Varias represas en el mundo se encuentran saturadas, pero esta en Japón colapsó a causa de las fuertes lluvias que se han registrado desde hace varios meses. Esto sucedió hace escasas semanas. Para los que se preguntan, no, esto no es un río. Esta es la salida de una represa donde tuvieron que abrir de urgencias las compuertas porque estaba en su máximo nivel. Y se estaba llevando la estación donde se almacena la corriente eléctrica. Fíjense cómo se cae todo ya que el agua estaba socavando toda la parte inferior de esta central. Podemos observar lo descomunal que es el poder de la naturaleza y hay que tenerle mucho respeto. Podemos decir que el que firmó esto ha sido muy valiente y tiene los nervios de acero. Bueno amigos de Noticias Justo al Punto, espero sus comentarios al final del video. Recuerden suscribirse y activar la campanita del canal para que siempre reciban este tipo de información y estén al pendiente de todo el contenido que estaré subiendo. Mientras tanto los invito a que sigan viendo mis otros videos.